Música Gente bonita de mi canal de Roy King 50 siempre diferente Si señores, hoy en un plan diferente, super diferente señores Nos fuimos de casco, si señor, y gafita de ciclismo Hoy estamos haciendo uso de una invitación que me hicieron los locos barrios Si señor, los locos barrios Oiga, para ir a pasar una mañanita tempranito, tempranito De deporte en el malecón de Barranquilla Pero para eso yo me traje mi bicicleta Y me vine de la casa directamente al malecón, señores Para pasar una mañana bien bacana, señores Para que vean ustedes el otro plan que se puede hacer en Barranquilla Y para eso me vine con mi bicicleta Comenzó la vaina mal porque cuando me fui a montar en la otra bicicleta Ya no servía, señores Imagínense que le partió la cadena Señores, se le partió la cadena a la otra bicicleta Y me ha tocado bajarme Y me ha tocado cambiar de bicicleta Pero señora Primera Ministro Se fue adelante y yo, vean Poquito a poquito voy llegando Porque ya vengo por el sector de Villa Country Y nos vamos derechitos para el malecón Este día va a estar espectacular Y te vamos a enseñar qué puedes hacer en Barranquilla Un día así como hoy Un día diferente Un día domingo Para que vengas y pases bien rico En la capital de la rumba En la capital del carnaval Aquí en Barranquilla Y sé que te va a encantar Saludable y bacanísimo aquí Que este programa comienza aquí Y espero que te encante, señores Oiga, indumentario oficial Para manejar bicicleta En Barranquilla, señores En las calles de Barranquilla Y en cualquier parte del mundo, señores Tu casco Casco de seguridad Sus gafitas Para que las mosquitas No te estén pegando en los ojos, señores Y aparte de eso Indumentaria también de ciclismo Yo no la tengo Porque normalmente No tengo la costumbre De manejar mucho ciclismo Hago deporte, señores Pero no es que tenga Una súper indumentaria de ciclismo Pero con estas mínimas cositas De seguridad Y la indumentaria Yo sé que te va a servir Entonces Nos vamos para adelante Un día bien bacanísimo Nos recibió Un día así como medio lluvioso Pero ya está saliendo el sol Y eso era lo que nosotros queríamos ¿Verdad? Para que el señor Solano No nos queme mucho Entonces Ya casi llegando Vamos por el barrio El Paraíso Y ya vamos a llegar allá A nuestro destino Que es el hermoso malecón Y para eso También me traje Apello, señores Para que veas Como es un domingo Bacanísimo Y muy diferente En Barranquilla Señores Así que Esta vaina Se está poniendo Es bacanísima Señores Finalmente hemos llegado Al hermoso malecón Que tiene Barranquilla Señores El malecón Puerta de oro Tempranito Y más bacanito Señores La gente vea Oxigenándose Haciendo la nueva vida Señores Barranquilla Ojo No es porque yo sea de Barranquilla Señores Pero yo te invito A que vengas a Barranquilla Porque tiene una cantidad De parques Y una cantidad De zonas verdes Y espectaculares ¿Sabes dónde? ¿Verdad? Que levantas 5 en punto De la mañana Y te vienes Mira En bomba De una vez Copadre Porque aquí Es la capital Del deporte De la salud También Y vienes a hacer Un programa Bien bacanísimo Como toda esta cantidad De gente Que le madruga Al malecón Para hacer Deportes De bicicleta De trote Hacen De todo De todo Y eso Que todavía no han abierto La otra parte Señores Del malecón Entonces Atención Atención Señores Súper llena Súper bacanísima Hermosísima Pero esta vaina Le falta una cantidad De kilómetros Que lo aperturen Que ya están listecitos Pero solamente Que lo abra Así que Vamos a seguir Dándole bacanito Y te vamos a mostrar Cuáles son los programas De deporte Que tiene este malecón Espectacular Pero antes Bello se va Por arriba Señores Así que Bello A volar De la Cuéntale a la gente del canal Mari por qué la gente tiene que hacer deporte en Barranquilla temprano Para que sea feliz, para que se oxigene, para que sonría, para que sepa que está viviendo Bueno y a la gente del mundo que quiere venir también a Barranquilla está preguntando Bueno y qué hay en el malecón, qué pasa, qué hacemos en el malecón Consigues toda la salud del mundo en el malecón de Barranquilla, la gente es feliz Somos barranquilleros netamente, te invitamos a que vengas al malecón Ay, nada más, te lo dijo Maribel, oíste, ya sabes, te tienes que venir al malecón de Barranquilla, oíste Wow, señores, señores, qué vida tan bacanísima y qué plan tan espectacular, señores Vea, aparte de todo, te tienes que traer tu botellita aquí, que aquí no tienes ningún problema Agua pura en el malecón, señores, vea, la gente solamente lo único que tiene que traer es su termito Su botellita y aquí la va llenando gratis, así que no tienes que comprar botellas de agua Oye, sigamos recorriendo el malecón, señores, ya ustedes vieron mi programa El malecón en 360 grados, ey, te voy a dejar el link arriba, para que vean ese programa que quedó bien bacanísimo Y aparte para que recorras todo este malecón, pero en 360 grados Aquí te dejo el link, tómalo de una vez, tómalo, tómalo, señores Oye, ¿sabe qué me gustó del día de hoy, señores? Que no hace brisa, no hace brisa, o sea, yo sé que el calor es más fuerte Pero, ¿qué hacemos, hermanito? O es la cipote brisa o el calor Y para el tema de sonido, para nosotros, es muy importante el tema de que no haya mucho viento Entonces, bacanísimo por Royke 50, bacanísimo por ustedes Porque así encontramos una mañana, mañanita, mañanita, mañanita Y la encontramos sin brisa, con mucho calor Pero se supone que cuando tú vienes aquí al malecón, vienes a hacer deporte Y el deporte, bacano, porque hay que sudar, señores Entonces, ¿para qué te vas a lamentar tanto, o no? El señor Solano no había salido, señores Pero bueno, ya son las 8, 15 minutos de la mañana Y ya el señor Solano dijo, voy para afuera, señores Entonces, se vino el sol, que es maravilloso aquí en Barranquilla, señores Y también espectacular el malecón, para pasarla, genial y bacanísimo Entonces, hoy hemos pasado un día formidable, de verdad, una mañana de inicio Ya tú sabes, cuando vienes a Barranquilla, tempranito, tempranito Si no te vas de rumba, ya sabes, coges tu bicicleta, te vienes en un carro Te vienes en lo que sea, y te vienes para el malecón, señores Y aquí vienes a hacer deporte, vienes a caminar Vienes a ver las lindas mujeres barranquilleras, señores Y aparte de eso, haciendo deporte en unas licras fabulosas Unos colores del Caribe colombiano Y lo mejor, a la orilla del río Magdalena, señores Ves el pasar de los barcos Y ves a la gente bonita Los niños, las mamás, los papás Todo el mundo feliz y contenta En estos kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros De malecón Entonces, la moda es venir a Barranquilla La moda es venir al malecón Y tú querías un día diferente, entonces yo te lo estoy brindando Roy King 50, siempre diferente Un turroncito nunca va a quedar mal aquí Porque después de haber quemado tantas energías, señores Montando bicicleta, viniendo de tan lejos Y pasándola bien bacanito aquí en el malecón Entonces, hay que comer algo de dulce Vense, ahí les voy contando Cuando hay mucha tarulla así en el río Mira, muchas matas, mucha vaina de estas Es porque arriba, arriba, arriba Está el aguacero bien montado Para allá, para la zona del interior del país Como dice uno, señores A la Dorada Calda Por allá, toda esa cantidad de departamentos Arriba, arriba Por donde viene recorriendo el río Magdalena Todos nos van mandando directo para Boca de Ceniza Ojo, Boca de Ceniza Super video también Que nosotros hicimos Y que la gente apoyó muchísimo Te lo voy a dejar acá arriba Boca de Ceniza Conociendo Boca de Ceniza Oye, es que toda esta zona Tiene una cantidad de cosas bien lindas para conocer Entonces, me sigo comiendo mi terrón Y ya nos vamos al final final Y a la gente de México De Perú De Chile De Argentina De Venezuela Señores De prácticamente toda Latinoamérica Incluyendo también parte de Europa Lo que es España Muchas, pero muchas gracias De Roy King 50 De verdad Muy agradecido Por la acogida Que le han dado a mi canal Señores Y todos los días Seguimos creciendo En suscriptores YouTube Y en Instagram Se están rompiendo los suscriptores Y yo también Te estoy invitando a ti Que por primera vez Estás viendo este video Hey, suscríbete Aquí mira Te voy a dejar Mis redes sociales Señores Instagram YouTube Y Facebook Ahí las tienes señores Para que también te suscribas Y tengo unos videos También que hemos realizado Últimamente Que son muy sociales Muy, como digo yo Vea De puro corazón Señores Como son Comprándole todo A unas personas De la calle Sí señora Los vendedores de la calle Mira, aquí te voy a dejar El link también Maravilloso este video Y es de puro corazón ¿Por qué? Porque no nos podemos olvidar Del prójimo Señores De esas personas Que tanto nos están necesitando Al igual que hicimos Otro video También maravilloso Que se llama Regalando 100 pizzas En Barranquilla Entonces Ojo con esos videos También te voy a dejar El link aquí El de las pizzas Tú esta cantidad de videos Los ves aquí Y vamos a seguir creciendo Junto conmigo Porque con ese like Con ese corazoncito Que yo te mando Con esa suscripción Que tú me haces Todos los días Nos vamos a ir creciendo Más y más Así como queremos Tú y yo Y si tienes una sugerencia Para mí También te la acepto Señor ¿Qué programa quieres hacer? Tenemos en bandeja Muchos programas Haciéndolo Como La Ventana al Mundo Como conociendo Barranquilla El tema de Palomino De La Guajira De Colombia Muchísimo Muchísimo Y también estamos pensando Unas cositas del exterior Entonces señores Hoy te voy a dejar Soy Roy King 50 Siempre diferente Y te invito a que te vayas Para atrás Y vayas y revises Toda la cantidad de videos Que yo tengo Yo voy a coger mi bicicleta Y me voy por donde llegué Porque este domingo Estuvo espectacular Entonces plan diferente Barranquilla Mañana otra ciudad del mundo Y nos vemos Roy King 50 Siempre diferente Ahí nada más Y ya para terminar Nuestra mañana Señores Después de llegar Al malecón Y hacer esa mañanita De deporte No vinimos para Panadería La Baguette Señores Recomendada Y espectacular A taparles un desayunito O como a mí Un cafecito Entonces Pendiente Porque Es recomendada La Baguette Ya te dije El mejor plan Para después de venir Del malecón O de hacer deporte Es venirte A la panadería La Baguette O sea Yo la recomiendo Porque a mí me encanta Toda la vida Me ha gustado Este tipo de panadería O de panadería Porque es Única y especial Y aparte de eso Tiene una variedad Del carajo Lo que te decía Ya saben Un desgrito De queso Espectacular Y un cafecito Un pancillón Bien La Baguette Con esto terminamos Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chao Dale like Dale like Comenta Suscríbete Y dale click A la campanita Roy King 50 Un saludo 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 Gracias por ver el video.